hola buenas tardes a todos oigan aquí está mi jefe adentro del bocho y estoy viendo que está poniendo un relevador como se llama ese jefe no se llama relevador de cuatro puntas este relevador le sirve a la marcha porque este carro ya es modelo 72 estos cables ya están muy viejos entonces porque pongo este relevador porque para que le ayude a los cables viejos haz de cuenta que tú estás poniendo una una batería este una batería debate perdón una una marcha como si la estuvieras probando afuera para eso este relevador le ayuda sí entonces este como estos cables es modelo 72 imagina cuántos años tiene en lo que hago es ponérselo para que ayude un poco más a la a la marcha es de cuatro puntas señores y cómo va conectado a ese jefe no pues este nada más este el 30 viene siendo positivo de batería si 30 en 85 es tierra está estoy señalando 86 switch y 87 marcha ya es todo hay nos de hay que tener cuidado porque hay unos de cinco puntas la 87 es es 87 este a que viene siendo la quinta punta cuando le den uno de ese no ese no se conecta es porque de todo lo van a poner en el 80 y 7 nada más porque porque este el otro les queda directa la marcha así de fácil entonces lo van a poner donde no donde no jale con switch así de fácil ok miren acá se los voy a ilustrar lo tengo acá anotado ahí le le hacen un screen o le ponen pausa ahí está y bueno otra cosa no pues nada más que este este cuando sea un carro ya viejo 60 65 72 de los más viejos porque el cable ya es viejo le sirve mucho un relevador de estos que hagan cuenta que le están metiendo y aquí yo quito este cable y lo pongo al positivo de la batería ojalá y me hayan entendido gracias nos vemos en la próxima otro consejo de juan bochostoriano vámonos